¿Qué no te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dado? Dice, hay un capricho que no has realizado Dice, hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dí que no mi amor, dí que no por favor Dí que a lo menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Que no te habrán dicho Dice, hay un capricho que no has realizado Dice, hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has llamado otro tonto Dice, hay un capricho que no has hecho Dice, hay un espacio perdido en tus días El primer tonto que no has hecho De cualquier modo ya te di mi corazón